Bueno, pues fueron varias situaciones, varias personas, pero les voy a contar de la que más me acuerdo. Tengo dos, entonces capaz sí hago dos story times diferentes. La primera, me acuerdo que entré en secundaria. Ahorita me llevo bien con esta persona, ¿ok? Pero les voy a contar todo. Pues llegó una chava de intercambio que todos ya conocían, menos yo, porque el año que ella se fue de intercambio, yo entré a esa escuela. Entonces llega, tocamos en el mismo salón y nos empezamos a ser muy amigas. Pero de qué, muy amigas. Literal, mejor que amigas. O sea, íbamos a todos lados juntas, nos contábamos todo. Y entonces ella se había ido a Canadá, o sea, en el año que les digo. Y me dice que, ay, oye, tengo un amigo que quiere conocerte, dice que le gustas. Y yo como, canadiense, güey, jalo. Entonces me pasa su snap. Y empezamos a platicar y la verdad a mí me empezó a caer súper bien. Se llamaba Noah, este chavo. Y yo, una morra de 14 años, toda la bosa, me la creí, güey, me la creí. Y me acuerdo que mis amigas me decían, no es real, güey. Mi mamá me lo decía también. Y yo, ¿cómo chingados no va a ser real, güey? El punto es que había varias cosas que no encajaban y como que poco a poco fui abriendo los ojos. Pero, güey, les hablo de que este güey me decía que iba a casa de mi amiga y que me había dejado regalos y que mi amiga me los iba a llevar de que cuando nos veíamos en la escuela. Y, güey, mi amiga llegaba con regalos, güey. Y me los daba. Güey, me dio una pulsera súper bonita. Que ahorita me queda grande porque pues bajé de peso. Me regaló de que labiales, güey. O sea, la neta, como que yo decía, pues si es real, si no, ¿quién me está regalando todo esto? Y así. Pero pues había cosas que no encajaban. Como que, por ejemplo, nunca quería hacer llamada, nunca me mandaba audios, o sea, mensajes de voz. Nunca me quiso pasar su teléfono. Y luego me di cuenta que el correo de su snap y de su facebook, porque para eso se hizo un facebook y sus uniscos amigos éramos yo, mi hermano y esa chava. Güey, el correo que había utilizado era el de esta chava, o sea, de mi amiga. Y ahí como que empecé a captar y dije, no mames, güey, no existes. Y dije, si tú no existes, entonces, ¿quién eres? Pues resulta que era mi amiga, pero se pone mejor. Entonces yo decido enfrentarla porque, güey. Y entonces estaba hablando con Noah y yo me puse bien mamona. Y entonces de que le dije, le empecé a hablar en español, le dije, ya, vamos a ponerle a mi amiga, Juanita. Yo le dije, ya, Juanita, ya sé que eres tú. Y, o sea, Noah, así como que, ¿por qué me dices eso en inglés, verdad? Porque para eso hablábamos en inglés. El punto es que me habla Juanita por otro lado y me dice que, hiciste a Noah llorar, ¿por qué la tratas así? Y yo como, ya no te hagas, güey, o sea, ya te descubrí. Me hiciste mensa por un buen rato, pero ya no, ya abrí los ojos, babosa. Entonces se hizo la víctima un buen rato, horas, horas se hizo la víctima. Hasta que se dio cuenta que, la verdad, yo ya no le creía nada, güey. Y entonces ahí me inventa otra historia, güey. De que ella tenía un novio en Canadá que la golpeaba y que le decía de que, o sea, que Noah era ese güey. O sea, que su novio se estaba haciendo pasar por ese güey. Y que si no hablaba conmigo, la iba a golpear. Güey, él en Canadá y ella en México. Y eso suponiendo que su novio realmente haya existido. Y a mí, o sea, esa historia no se me hizo lógica. Porque dije, güey, ¿cómo chingados te va a golpear tu vato desde Canadá hasta México? O sea, no creo que solo venga para golpearte. Y pues así pasaron las cosas. Entonces ella estaba súper arrepentida. O sea, me mandaba un chorro de mensajes de que es que te lo juro, que perdóname, que no sé qué. Y yo así como, güey, chinga tu madre, güey. Y yo dije, ¿sabes qué? Me la vas a pagar, güey, me la vas a pagar. Y la neta, pues les digo que yo antes era bien mamona. Para esto, en todas las clases yo la ignoraba. O me la quedaba viendo súper feo. Entonces me acuerdo mucho que yo dije, güey, te voy a humillar públicamente. Así como tú me humillaste a mí. Que quedé como la babosa que se creyó que tenía el novio canadiense. Entonces me acuerdo que teníamos esta clase que se llamaba expresión oral o algo así. Y teníamos que pararnos al frente y leer, exponer o cosas así. Entonces me acuerdo que ella pasa a exponer, leer, no me acuerdo qué hizo. Y pues todos aplaudimos. Y yo me quedé aplaudiendo, güey. Pero de que así. Y dije, ¿ya o no va? Creo que esa fue la vez donde todo mi salón se atacó de la risa. O sea, la mitad de mi salón riéndose. Y la otra mitad así. Y yo con cara de... ¡Perra! Güey, se quedó esta chava de qué. Y nada más bajó la cabeza y se fue a sentar, güey. Y la maestra se me quedó viendo así como, ¿qué pedo? Y yo, lo siento, mi desespero de mi venganza. Esa fue la primera cosa. La segunda, güey. Y estábamos en clase de inglés y ella y yo estábamos en el mismo salón. Y entonces me acuerdo que igual estábamos en tiempo de presentaciones y así. Y ella pasa a exponer. Y entonces, güey, literal estaba exponiendo y yo empecé a cantar. ¡Vamos al Noah, Noah! ¡No, Noah, Noah! Pero con cara de mamona. Como mamona riéndome mamona, ¿sabes? Y güey, hubo gente que empezó a cantar conmigo. Y ella nada más se me quedó viendo así como... Y yo como... ¡Perra! Y la verdad, ya no me acuerdo si siguió con su presentación o igual se fue sentada. Y ya, así quedamos. En secundaria ya jamás nos volvimos a hablar después de eso. Como que dije, ya, pobrecita, ya fueron dos. Y después en prepa nos arreglamos. Güey, al chile yo no sé por qué la gente inventa tantas cosas. O sea, se los juro que ya ni saben ni qué inventar. Les voy a contar una historia de algo que me pasó en prepa que yo dije, güey... ¿Por? Todo empieza cuando unas amigas hacen una fiesta y yo decido ir. Porque, güey, fiesta, o sea, jalo. El punto es, güey, que en esa fiesta yo tenía un primo y pues yo me juntaba con él, obviamente. Porque pues era mi primo, güey, o sea, lo que sea. El punto es que toda esa fiesta yo me la pasé con mi primo. Pero como que la mayoría de la gente no sabía que éramos primos. Según yo era algo obvio. Según yo, todo el mundo sabía. Pero pues resulta que no lo sabían. Ok, ahora, es que no sé por qué hago mucho esto. No sé a quién se lo vi, pero como que... Se ve padre. El punto es que, güey, o sea, este güey y yo andábamos y dije, pues bailando. Cacho en su pedo, ¿no? Y que no estábamos tomando tantas cosas así, ¿no? El punto es que fuimos a Luxo a comprar unas papas. Y cuando regresé, una de mis amigas me dice, güey, ¿dónde estabas? Pero súper cargada y súper preocupada. Y yo como, güey, fiel a Luxo. Supongan que mi primo se llamaba Pancho, es nombre fake, ¿ok? Entonces me dice mi amiga, sí, pero fuiste con Pancho. Y yo como, sí, ¿por qué? Y ¿saben qué me dijo? ¿Saben qué me dijo? Güey, me dijo, es que andan inventando que te fuiste a... Ya sabéis con él. Y yo... Cuando mi amiga me dijo eso, yo me quedé como que, güey, qué pedo, es mi primo. Y le dije, güey, es mi primo. Y me dijo, sí, yo sé, pero... O sea, todo el mundo anda diciendo que te fuiste con él, pues, a hacer cosas. Y yo como, güey, no, es mi primo. Entonces como que en parte me valió. Y dije, ah, pues que la gente diga lo que quiera, o sea, no es mi pedo. Y la gente que crea lo que quiera creer, tampoco es mi pedo. Entonces no sé por qué terminé sentada con unos chavos que no me llevaba. Y pues empezamos a platicar. Y en eso que me van diciendo de que, ah, sí, que te fuiste con Pancho y que no sé qué. Y yo como que, ah, sí, mi primo. Y ellos de que, ¿qué? Y yo de que, sí, Pancho es mi primo. Y ellos de que, no mames. Y yo como, sí, güey, sí es mi primo. Y todos así de, no sabía. Y yo como, sí, ya sabes, idiota. Bueno, para esto como que me empezó a dar curiosidad de que quién chingos había inventado que me había ido con mi primo a hacer cosas. Después de muchas preguntas y hablar con muchas personas, me di cuenta que era un chavo con el que jamás había hablado en la vida. No me va a dar tiempo de terminar la historia, pero ahorita hago una parte de esto. Y lo primero que yo pensé fue, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué andas inventando cosas de mí si jamás hemos hablado? O sea, ¿qué te he hecho? O con qué fin lo hace, ¿sabes? Hasta la fecha no entiendo, pero bueno. El punto es que, pues, a mí no me... No me lo hace, ¿no? No me lo hace. No me lo hace, pues, a mí no me lo hace. It's thumb to be. No me lo hace. No me lo hace. No me lo hace. No me lo hace. Y yo me lo hace. No, me lo hace. Tengo la fecha no entiendo, pero bueno. No me lo hace. No me lo hace. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!